En la pasada jornada, nuestro compañero, el periodista Eduardo Prevé, realizó en su espacio La Tapadita una denuncia contra el Ministerio del Interior por encontrarse dentro de una investigación por los documentos expuestos en una columna anterior sobre los casos del vino envenenado, el caso que investiga el asesinato de Cecilia Fontana de Heber, madre del senador Blanco y exministro del Interior Luis Alberto Heber, asesinada en 1978. Prevé dijo que armaron una investigación interna dentro del Ministerio del Interior para buscar información sobre quién podría haberle pasado esa información de inteligencia sobre el caso ilegal a las escuchas del guardián por los vinos envenenados. Para dialogar sobre los derechos que tenemos los ciudadanos y la privacidad de nuestros datos personales, los derechos que tenemos los periodistas a la hora de realizar una investigación y la libertad de expresión que tenemos en nuestro país, estamos en contacto con Fabián Berner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Fabián, muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Fabián. Bueno, los documentos reservados del Ministerio del Interior muestran que utilizaron una investigación interna por una presunta filtración de inteligencia para realizar una pesquisa sobrepreve, accediendo a sus datos personales del sistema de gestión de seguridad pública, en órdenes escritas de analizar sus redes sociales para tratar de ubicar posibles fuentes, pedidos de informes sobre cómo acceder a sus comunicaciones telefónicas, todos sin autorización de la Fiscalía y sin dar cuenta de ello a un fiscal. ¿Cuál es el primer análisis que podemos hacer de esta situación? Bueno, en primer lugar, manifestar la sorpresa porque este tipo de hechos que tienen que ver con un abuso del poder estatal no ocurría en Uruguay. Sí, estábamos acostumbrados lamentablemente a conocer su existencia en otros países de la región, como México, Colombia, El Salvador, por poner solo algunos ejemplos, pero en Uruguay estas cosas pensábamos que no estaban pasando. Ese es un primer comentario. Después, también sorpresa porque acá lo que se está viendo es cómo se puso todo el aparato, o por lo menos buena parte del aparato de inteligencia policial, al servicio de una investigación ilegal, para conocer las fuentes de un periodista en un caso de interés público que además involucraba algunos niveles de corrupción dentro de la policía, porque como vos explicabas recién, se trataba del robo de escuchas a través del sistema El Guardián. O sea que acá hay varios elementos que hay que tener en cuenta, vos señalabas algunos. Es un caso claro de violación de la libertad de expresión del periodista, pero también acá se afectan otros derechos de la ciudadanía en general, porque cuando se trata de violar el secreto de la fuente de un periodista, en definitiva lo que se está tratando es de impedir que la información llegue a la población. Y cuando se conocen este tipo de hechos, también lo que sucede es que se produce un efecto inhibitorio sobre el resto de los periodistas y sobre el resto de las posibles fuentes de información, porque pensemos, pongámonos en el lugar de una fuente informativa que tiene noticias de un caso de corrupción policial, lo voy a pensar unas cuantas veces antes de contactarse con un periodista, porque en cualquier momento se puede iniciar una investigación ilegal dentro de la policía para investigarlo a él e investigar al periodista. Así que hay varios elementos acá que están jugando y que son graves todos ellos. Recién Fabián tuvimos a Gandini, no sé si lo estabas escuchando, pero él planteaba que en realidad le preocupa mucho el tema de las filtraciones, y esto es algo que viene diciendo el oficialismo, ¿no? Y acá siempre aparece la cuestión de si justamente esas filtraciones tienen que ver con cuestiones que son de orden público. Bueno, las filtraciones nacen cuando nace el periodismo. O sea, nadie debería asustarse de que existan filtraciones hacia los periodistas porque de eso vivimos buena parte de los periodistas desde que existe el periodismo. O sea que esa primera preocupación deberíamos empezar a despejarla, porque si desaparecieran las filtraciones o si fuera legal espiar a los periodistas para conocer sus fuentes y castigarlas, desaparecería buena parte de la información de interés público que conocemos hoy, desaparecerían las investigaciones de corrupción, del abogado de activos, de trata de personas, de narcotráfico. Entonces ese es un elemento que deberíamos tener en cuenta. En este sentido, Gantini parece coincidir con lo que expresó hace algunos días el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en una reunión organizada por la Embajada Británica con periodistas, con abogados, en la que dijo que las filtraciones periodísticas erosionaban el Estado de Derecho y la calidad democrática. Una barbaridad que yo he escuchado pocas veces y solo la he escuchado en estados autoritarios. O sea, solo los presidentes como Bukele en El Salvador, que pretenden tener el poder absoluto, son los que son capaces de decir que la existencia de las filtraciones al periodismo afecta a la democracia. O sea que acá estamos teniendo un debate interesante, porque es bueno saber que hay políticos en este país, gobernantes, que creen que hay que eliminar las filtraciones del periodismo para que la gente no se entere de cosas. Que además se hacen a partir de órdenes que están fuera del contralor de los otros poderes. Porque como bien decían ustedes al principio, la Fiscalía no participó de esto que está sufriendo previo. No hubo una orden de Fiscalía, no hay un control de ningún otro poder del Estado sobre la actividad de estas personas, entonces eso lo vuelve muchísimo más grave todavía. A mí me gustaría saber quién está en poder de la información que se recolectó para investigar a breve y qué van a hacer con esa información. En un contexto además, en el que venimos de conocer varios casos de corrupción policial. Yo no sé realmente de qué garantías le pueden dar a breve y a las fuentes informativas de breve cuando tenemos este contexto y este ánimo político contra la actividad del periodismo. Ahora Fabián, según las autoridades, el tema está en que breve compartió un documento reservado sobre acceso irregular al sistema El Guardián para sacar información sobre este caso de los vinos envenenados. El tema es que era reservado. Ahora, ¿cómo se marca la línea de lo que se puede y lo que no se puede informar? Cuanto más reservada sea una información, más interesante es para el periodismo y más cuando se trata de un caso de corrupción policial. Eso le tiene que quedar claro a la gente y le tiene que quedar claro a los gobernantes. Que la información que haya publicado breve fuera reservada no es problema de breve y no es problema de ningún periodista. El problema estaría en, por ejemplo, si él hubiera entrado a alguna oficina pública y lo hubiera robado. Porque ahí estamos hablando de un delito común. Pero los periodistas no tienen ninguna responsabilidad por hacer bien su trabajo. Y acá volvemos a lo que mencionaba antes. Son los estados autoritarios los que perciben periodistas por revelar información reservada que los compromete y que revela sus casos de corrupción. O sea que esa discusión le corresponde a aquello que deberían explicar por qué en una democracia que se dice plena, como es el Uruguay, yo creo que lo es, estamos asistiendo a una investigación ilegal con un uso abusivo del poder del Estado para saber quiénes son los que filtran información en los periodistas. Fabián, el presidente de Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, escribió en su cuenta de X, leo textual, no es que las autoridades no puedan investigar las redes sociales de un periodista, sino que deben equilibrar su legalidad, necesidad y proporcionalidad. Aún tratándose de procedimientos legítimos, de información, de dominio público, tales acciones pueden encerrar una amenaza a la libertad de expresión. ¿Se encuentra amenazada a la libertad de expresión en nuestro país? Bueno, nosotros venimos, este año vamos a cumplir 10 años de hacer un monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el Uruguay y hemos demostrado, creo que claramente, que existen algunas amenazas a la libertad de expresión en el Uruguay, ha habido amenazas de muerte a periodistas, ha habido juicios, ha habido amedrentamientos, ha habido persecuciones, o sea que hay ciertos niveles con una intensidad menor que en otros países como los que yo mencionaba anteriormente, México, El Salvador, Colombia, Brasil, Guatemala, en fin. Hay muchas realidades mucho más complejas y crueles que la Uruguaya. Pero Uruguay, en su medida, y dentro de esta democracia plena que hablaba antes, tenemos nuestros problemas, tenemos problemas con el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, en estos días se conoció el caso de la resolución del directorio del INAU, que es un disparate, que declara toda la información del organismo reservado, lo cual es una barbaridad que viola flagrantemente la ley, por poner solo un ejemplo. Entonces sí, hay violaciones, hay restricciones en la libertad de expresión, y esta, que estamos comentando ahora, de investigar a un periodista y a sus fuentes por divulgar un documento reservado, también es una amenaza de las más graves que hemos registrado en los últimos años. ¿Preocupa, Fabián, el tipo de comentarios que ha hecho Sotelo, justamente estando al frente de los medios públicos, porque no es la primera vez que se expresa, ¿no?, en relación a la libertad de prensa? Bueno, la libertad de prensa yo creo que admite debate, admite opiniones, está claro que Sotelo tiene una opinión que en algunos casos suele ser un poco restrictiva, por lo menos, de la libertad de expresión, dándole lugar a otros derechos por sobre la libertad de expresión. Creo que lo que él expresa en este tuit que ustedes leían tiene algo que ver con eso, ¿no?, justificar la realización de una investigación por la divulgación de un documento reservado, me parece que es restrictiva en la libertad de expresión, sobre todo por las consecuencias que puede tener esa investigación para el periodista y para la fuente, cuando en realidad hay convenios internacionales firmados por Uruguay, está la Convención Americana de Derechos Humanos, está la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que dicen claramente que los estados deben evitar tomar cualquier medida que restringe la libertad de expresión y que ponga el secreto en peligro, el secreto de la fuente. Pero bueno, yo creo que es un debate interesante que no hemos dado en Uruguay. Fabián, como para terminar, porque vemos que estás con la paternidad a fútbol, le mandamos un beso a Sabeba, que se está portando precioso, pero bueno, este tipo de actitud, ¿no?, contra la prensa, ¿puede llegar de alguna manera a amedrentar a los trabajadores y que, bueno, se desista de investigar o informar hechos que tienen que ver con corrupción, con irregularidades que puedan involucrar a las autoridades del gobierno? ¿Esto puede llegar a pasar? Bueno, la opción de esta medida de investigar a las fuentes de preve, la preve, claramente tiene ese efecto. O sea, buscados, no. Ahora que se sabe que el Estado uruguayo está dispuesto a poner a toda su inteligencia al servicio de una investigación ilegal, obviamente eso tiene un efecto inhibitorio sobre el periodismo. Tengamos en cuenta que si esto le ha pasado a alguien que tiene una columna diaria en una radio de alcance nacional con el impacto que tiene en las revelaciones que hace, ¿qué puede pasar con un periodista de un medio local, fuera de Montevideo, que no tiene el apoyo, que a veces ni siquiera tiene solo ese trabajo y vive de otra cosa, ¿qué podemos esperar si ese periodista se entera de un caso de corrupción policial en el departamento donde vive? Lo más probable es que lo piense dos veces. Porque no es sencillo enfrentar este tipo de situaciones, saber que están investigando a tu familia, que están tratando de ver con quién te comunicas, que esa es otra cuestión también de la que deberíamos hablar, todavía no sabemos si las comunicaciones de preve fueran intervenidas. Eso es algo que también se debería conocer. Por todos estos elementos yo planteo que este debate debería darse en Uruguay y por esas razones también fue que decidimos poner el caso en conocimiento del Regulatorio Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, que ya tiene los antecedentes del caso, está atento a lo que pueda pasar y creo que la convocatoria al Parlamento del Ministro Martinelli es un elemento interesante también que nos va a poder aportar información para saber qué alcance tiene esta medida que tomó el Ministerio del Interior. Fabián Berner, presidente de CAINFO, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Arroba, nada que perder, Uy, todo por informar.